Luego de dos semanas de ausencia, recuperamos al padre Roberto Pini, que nos acompaña nuevamente con una reflexión semanal. En este caso, la historia de San Cayetano. En esta reflexión quiero compartir brevemente la vida de San Cayetano. Y quién fue San Cayetano al que muchos hoy recurren para pedirle por el pan y por el trabajo. Cayetano va a nacer en el año 1480 en el seno de una familia que estaba bien económicamente en aquel tiempo. Luego de estudiar abogacía va a trabajar en la corte del Papa Julio II. No contento con esto, se va a ordenar sacerdote en el año 1516, justamente para seguir más de cerca a Cristo, pobre y humilde. Los que lo conocían y las crónicas de aquel tiempo dicen que Cayetano siempre era una persona muy amable, dedicada y entregada a atender a todos. No le importaba la condición social. Es así que después de ser ordenado sacerdote, Cayetano va a fundar justamente la orden de los clérigos regulares, llamado Teatinos, y lo va a presentar al Papa Clemente VII para obtener de éste la aprobación. A qué se van a dedicar los clérigos regulares, a vivir en comunidad, al estudio de la Biblia, a la liturgia, y sobre todo en el campo de lo pastoral se van a dedicar a atender a los pobres, a los presos y a los enfermos. Cayetano va a fallecer a los 67 años, un 7 de agosto del año 1547. El Papa Clemente X lo va a proclamar santo el día 12 de abril de 1671, junto con Luis Beltrán y Rosa de Lima. Estos dos últimos son conocidos como aquellos que propagaron el Evangelio en América Latina. A Cayetano se lo conoce como el santo de la providencia, y como te decía al comienzo, aquel que es el patrono del pan y trabajo. En esta Argentina que de a poco queremos reencauzar y vivir en la paz, queremos pedirle a San Cayetano que interceda ante nuestro buen Padre Dios, que nos conceda siempre el pan de cada día, el pan ganado dignamente con el sudor de la frente, y honestamente que bueno que el hombre y la mujer lleve el pan a la mesa de sus hijos, amasado con la honestidad del trabajo. Y sobre todo, justamente que cuide a todos aquellos que buscan también trabajo para que con nuestra oración, con nuestra ayuda, encuentren un trabajo digno. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, te acompañe a lo largo de toda la semana. Gracias.